Compadres y comadres, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Dani Inurreta y el día de hoy estoy súper contenta, comadritas, paren bien el ojo, porque hoy sí se van a dar un de rechupete la pupila. Bien, conmigo está nada más y nada menos que el Bebeto. Aplausos, el comadrometro, por favor, aplausos. Esto es todo, ¿cómo estás Bebeto? Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muy contento, de veras, muchísimas gracias Dani por este espacio que me brindas y muy contento de visitarlos nuevamente por acá. Pues aquí andamos, mira, promocionando lo que es el nuevo sencillo, promocionando lo que es el nuevo material que ella porrombra en tu mirada. Excelente, está padrísimo, ella nos trajo aquí a su nuevo bebé. El álbum, ¿es el tercer álbum? Sí, es la tercera producción de su servidor. Eso, el álbum se titula En tu mirada y trae con él el primer sencillo que se llama Lo Más Interesante. Lo Más Interesante, claro que sí, una canción de la autoridad de Espinosa Paz, que a tan solo unas semanas de apenas haber salido la canción y el videoclip y todo el rollo, se ha colocado en los primeros lugares. De antemano agradezco mucho a la gente que ha creído en la corta de carrera, su amigo el Bebeto, a la gente que nos apoya, a todos los clubes de fan que siempre están bien al pendiente, la verdad, mil gracias. Oye, platícame, ¿cómo fue que eligieron lo más interesante como el primer single? Lo más interesante, pues, pues, más que nada un trabajo en equipo, la selección de temas, la selección de sencillos de cada corte que vamos a hacer, siempre se hace una junta en, pues, tanto la compañía, su servidor, el productor, y ya vemos también en redes sociales, le preguntamos a la gente qué más o menos es lo que se les antoja como para que lancemos y de respecto a la opinión que la gente nos da y la opinión que nosotros tenemos, pues, va todo de la mano, no va todo de acuerdo, y, pues, es así como seleccionamos los sencillos que promocionamos. Excelente, eso está buenísimo, que siempre, ¿no?, hagas caso a lo que los fans piden, no hay mejor artista que el que está siempre ahí en contacto. Sí, y luego, pues, ellos son quienes llaman a estaciones de radio, a canales de televisión a pedirles, pues, qué más que... A la comadre, ¿cómo no? A la comadre, y qué más que sea una canción que les guste. Eso es todo, muy bien. ¿Qué otras de tus canciones favoritas de este tercer bebé? Aquí hay una canción que me gusta mucho que se llama No te creas tan importante, que es de un autor, el autor es de Guasave Sinaloa, donde soy yo, mando un saludo a Ricardo Rantia, es una canción que habla muy de lo que pasa, pues, hoy en día, ¿no?, de que termina en una relación y ni como amigo, ni como nada, y dice, no, pues, terminamos esta relación y, pues, ya se la tira de importante. Y es algo más o menos así similar a lo que habla la canción, y por eso es que me gusta, porque es muy real, o sea, te das cuenta de que es algo que pasa muy hoy en día. ¿Te pasó? A mí no, porque tengo camaradas y conocidos. Tengo amigos que me cuentan. Tengo amigos que me cuentan. A mí nunca, ¿qué me han contado? No, yo estoy soltero y sin compromiso. Ya escucharon, comadritas, ¿eh? Solterito y sin compromiso. Bien, bien, el bebeto, llamen, la comadre, aquí, nos contactamos, muy bien. Oye, pues, para comprobar si es verdad que te ha pasado o no, o que te lo contó un amigo, o que qué sé yo, pues, aquí tenemos un jueguito, aquí, en la comadre, puros éxitos, tenemos preparado un jueguito. Este es Yo Nunca, Nunca, versión comadre, puros éxitos, ¿te late? Claro que sí. Entonces, ahí les va, compadres, comadres, la dinámica. Aquí tengo papelitos basados, bueno, de las letras de las canciones del bebeto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vas a elegir un papelito, yo lo voy a leer, y la frase es Yo Nunca, Nunca he hecho tal cosa, ¿no? Según, según la letra de tu canción. Si lo has hecho, es un punto para mí. Ok. Si no lo has hecho, es un punto para ti, ¿va? Y al final vemos quién gana. Ok. ¿Te late? ¿Y quién agarra? Yo agarro el primer papelito. Tú agarras el primer papelito. Ok. Yo los voy a leer, pero tú te vas a hacer la pregunta, pero ya escogiste el papelito. Nada más que, bueno, si yo gano, pues ya, ganamos todos. ¿O cómo vamos a hacer? ¿Qué va a perder? ¿Namás así? ¿Por mero orgullo? Sí, sí. Está bien, me late. Lo que tú digas. Tenemos el comedrómetro que va a medir las respuestas, y allá vamos. Ah, bueno, esto es una letra de tu álbum pasado, de la canción Lo Legal, que es, ¿no? ¿No? Súper rolón. Entonces, de aquí, la canción dice, lo legal es que después de todo lo vivido, ¿no? Fue demasiado injusto haberte ido. Esta canción habla de alguien que se fue, ¿no? Entonces, yo voy a decir, yo nunca, nunca, bueno, a mí nunca, nunca me han cortado. O sea, alguien te mandó a volar. La verdad, sí. Ahí está. ¡Bum! ¿Qué dice el comedrómetro? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Entonces, si sí lo ha hecho, ¿es punto para él? Sí, sí lo ha hecho, punto para ti. Un punto para ti. Muy bien. Vamos con la que sí. A ver. Excelente. Vamos a ver, que no sabe qué tal anda la suerte. Ya salió letra de, 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 lo más interesante, la canción de Ahorita. De lo más interesante de Ahorita. De las más canijas, eh, aguas. Entonces, dice, la letra dice, era muy buena en la cama, y si lo niegas, no pasa nada. ¡Bum! La pregunta es, a mí nunca, nunca, me han balconeado que fui malo, en alguna costa, así. Pues la verdad, no. ¡Eso! ¿Qué dice el comedrómetro? Oye, se ríe, pero por dentro de todas las ideas. Muy bien, ¿no? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Bueno, vamos. ¿Qué dice el comedrómetro? Punto para él, punto para mí. Punto para él también. Este comedrómetro. Vamos, vamos ganando. Muy bien. Vamos a ver de qué trata la tercera. Esta letra es de, 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 allá va. Dicen, vete orillando a un rinconcito y te iré queriendo poco a poquito. ¿Ya sabes de qué canción es? Entonces, la pregunta es, yo nunca, nunca he orillado a alguien en un rinconcito. No, es que son cosas que no se pueden negar. ¿Qué dice el comedrómetro? Punto para mí. Yeah. Bueno, vamos. ¿Qué vamos? Dos, uno. Dos, uno. Solo quedamos dos. Venga, bebita. Vamos a agarrarle la, la. Esta. La que se mira que tiene menos letras. Esta también es de lo más interesante. Pero es otra partecita. Es de, en tu cuerpo untaba miel y después te la quitaba. Yo no sé. Entonces, la frase es, yo nunca, nunca le he untado miel a alguien. Pues en el video. Claro que sí, en el video, sí. ¿Qué dice el comedrómetro? Punto para. Bye, bebita. Tres, tres, uno. Tres. Estás con todo. Tres, uno. No, pues ya, ya no hay forma en que le gane. Ay, compadres, compadres. Pero bueno, vamos con la última. Vamos, vamos. Te doy chance de que le gane. Esta se gane hoy, está bien. La suerte está de mi favor. Mucho gusto tenerte aquí. No, hombre, muchísimas gracias. Y este. Ah, esto está relax. Igual, de lo más interesante. Y se terminó, pero no fue por mi culpa. Pero yo aquí voy a decir, yo nunca, nunca he cortado a alguien. Ya nos platicaste que te han cortado ahora. ¿Tú o alguien? Sí, también. Sí, también. ¿Qué dice el comadrómetro? Punto, punto. El bebé, todo ganador. Muy bien. Ya ves, te dije que lo suerte venía de mi lado. No me quisiste hacer caso. Ni modo, hombre. Yo soy padre. Nomás por el gusto de tenerte con nosotros. No, hombre. Compadres, comadres. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarnos y por hacer que todo esto, pues, lo esté mirando la gente por ahí en Casita y que todo fluya bien. Excelente. De maravilla. Oye, pues platícanos. Bueno, pásanos, obvio, tus redes sociales y tus próximas presentaciones. Claro que sí. Las redes sociales nos encuentras en el Twitter, el guión bajo Bebeto, en el Facebook y en el fanpage como el Bebeto y en el Instagram como Bebeto Oficial. Las próximas fechas vamos a andar trabajando aquí este fin de semana. Vamos a andar, bueno, toda esta semana vamos a andar de promoción aquí en el DF. Vamos a trabajar en el Estado de México el día sábado. El día domingo vamos a Guadalajara. El día lunes vamos a Monterrey y después nos vamos de Monterrey, nos vamos a Veracruz. Vamos a andar trabajando en la República Mexicana y después de mayo vamos a empezar la promoción en Estados Unidos. Excelente. Ya saben, pues si no, nada más conseguirte en redes sociales, ahí podemos enterarnos, ¿no? De fechas. Exacto. Igual también está tu página oficial. Sí, también está la página oficial donde pueden, es www.bebeto.com.mx donde encuentras también hay información acerca de las fechas. Ahí ponen, exacto, todas las noticias y todo. Todas las fechas y todo lo que vamos a andar haciendo. Oye, pues, no sé, pero compadres, comadres, el comadrómetro, ¿qué dicen si te pedimos un pedacito de la canción? Sí, como no, claro que sí. Lo más interesante, Rolón, acá, bien preparados. Vamos a cantarles un pedacito de lo más interesante. Terminó, pero no fue por mi culpa, estaba dando lo mejor de mí, tus amigos lo sabían. Yo era lindo, cariñoso, romántico y lo que le sigue, invertí todo mi tiempo en hacerte Muy feliz, terminó por tu mal comportamiento y yo que no podía vivir sin ti, mis amigos lo sabían, no eras linda, cariñosa y si algo no te parecía, hacías un drama y por eso de aguantarte, me cansé. Yo era muy bueno en la cama y si lo niegas no pasa nada. Me preocupaba por hacerte enloquecer y en tu cuerpo untaba miel y después se la quitaba con mi boca, acuérdate. Yo era muy bueno en la cama y si lo niegas no pasa nada. En cualquier parte siempre hacíamos el amor, siempre te hacía el favor. Y aunque te suene arrogante, soy lo más interesante que por tu vida pasó. Ánimo, de lo más reciente, soy yo. Muchísimas gracias, Bebeto. Muchísimas gracias a ti, Dani. Un placer. El placer es mío estar aquí viniera. Muchas gracias por las confesiones, no hombre, rifado. Creo que lo hicimos sudar frío, pero. No, pero más que estamos, no se la crea mucho gente de ella, no más de parte de el choro, mamá, para que fluya más la cosa, más. Perdón, mamá, ahí sí, ¿no? No se crea todo lo que estamos diciendo aquí a ella. No más por convivir, hombre. No, pues muchas gracias, ya lo saben El Bebeto, con su nueva producción En tu mirada ya está disponible Ya está disponible en venta física y venta digital También ya lo encuentras, por si no quieres salir de su casa Ya lo encuentras en venta digital Y si tienes ganas de irte a tirar un rol a una plaza Y quieres comprar el disco Ya lo encuentras también en venta física Y con el fíjole que está sonando ahorita Lo más interesante que es ese rolón que nos acaba de cantar Un cachito, ¿a poco no está buenísimo el comadrómetro? ¿Sí o no? Eso es todo Pues muchísimas gracias Fue El Bebeto Y bueno, pues nos vemos a la próxima Yo soy Dani Nurreta, compadres, comadres Ya lo saben, aquí en La Comadre ¡Puros éxitos! ¡Puros éxitos!